El Koninklitzker Racing Club Jenguk es un club de fútbol de Bélgica, de la ciudad de Jenguk. El KRC Jenguk se fundó en el año 1988 tras la fusión de los equipos Water Chater y KFC Winterslag, volviéndose uno de los equipos más exitosos de Bélgica durante la década de 1990, clasificando regularmente para las competiciones de la UEFA. Milita en la primera división de Bélgica desde la temporada 1996-97. Los colores del club son el blanco y el azul. El club disputa sus encuentros locales, en el Luminous Arena, un estadio moderno con capacidad para 24.900 espectadores. Antes se le conoció como el Estadio Fénix. El Jenguk es uno de los equipos con las finanzas más estables y posiblemente el equipo más rico de Bélgica. En el año 2012 presentaron ingresos por alrededor de 28 millones de euros, debido a su participación en la fase de grupos de la UEFA Champions League y las ventas de jugadores como Zibout Courtois y Kevin De Bruyne al Chelsea FC, sin tomar aún en cuenta el traspaso de Christian Benteke a la estambilla por 10 millones de euros. Después de la fusión, el Jenguk mantuvo la plaza del equipo de Winterslag, para seguir jugando en la primera división belga. Pero esa misma temporada sufrió el descenso. Lograron el ascenso en 1996, para retornar a la máxima categoria belga. Dos años más tarde en 1998, logran hacerse con el subcampeonato de la Liga Belga, pero la machada fue, lograr el primer título nacional de su corta historia, con la conquista de la Copa Belga. Un año más tarde, se convierten en el equipo Revelación, y logran su primer campeonato de la Liga Belga en 1999. La racha positiva del Jenguk Seguia, y en 2000 logran su segunda Copa Belga, y dos años más tarde llega el segundo título de la Liga Belga en 2002. En 2003, por primera vez logran acceder a la fase de grupos de la UEFA Champions League, aunque acabaron últimos en un grupo compuesto por Real Madrid, la Roma, y AEK Atenas. En 2008 cumplieron su vigésimo aniversario, y qué mejor regalo, que ganar de nuevo la Copa Belga, al que le sigue una cuarta Copa en 2013. Logran convertirse en tricampeones, al lograr en 2011 ganar su terca Liga Belga. En su corta historia el Jeng, ha logrado hacerse con tres ligas y cuatro copas, un rendimiento verdaderamente excepcional. En competiciones europeas, su mejor logro fue alcanar los cuartos de final en la Europa League la temporada 2016-17. En cuartos de final fue el Celta de Vigo quien logró eliminarlos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.